Es la manera de adentrarse en la acuarela, es conocer cómo los pintores trabajan, cómo utilizan los elementos que tenemos disponibles para pintar, pero no solamente eso, sino trabajan con su ser y con la cultura que cada país les da a ellos. Yo no sé, pero ustedes pueden hablar, yo estoy concentrada.